Todo lo bueno se acaba y eso es lo que ocurrió ayer en Sanse, que puso fin a las fiestas 2013 en honor al Santísimo Cristo de los Remedios, entonando el tradicional que pena me da. Con una plaza de la Constitución abarrotada de vecinos y vecinas del municipio. Así terminaron siete días de fiestas en las que un año más, los encierros, la Feria Taurina, las peñas, los conciertos y la devoción al Cristo de los Remedios vistieron a Sanse de Gala. Creo que han sido unas fiestas en las que mejor noticia es que no había ningún atractado, es decir, que no ha pasado nada, que todo el mundo se ha divertido, que todo el mundo se lo ha pasado bien. A lo largo de todo el día hay muchísima gente, policía local, policía nacional, protección civil, voluntarios de peñas, que han llenado de actividades todos los días, los seis días de nuestras fiestas. Y hemos conseguido que, gracias a ello, fundamentalmente, que con menos recursos, pues yo creo que no bajar ni un ámbito de la calidad de nuestras fiestas. El fin de fiestas arroja un balance positivo por parte de la Corporación Municipal, ya que no ha habido que lamentar heridos graves en ninguno de los encierros ni ha tenido lugar cualquier otro incidente, transcurriendo todo con total normalidad, permitiendo que la gente pudiera disfrutar plenamente de unos días que han llenado de alegría y diversión las calles de Sanse, en unas fiestas en las que se ha apostado por otorgar un mayor protagonismo a las tradiciones locales. Hemos conseguido marcar lo que nos habíamos plantado desde un principio, aunque fuesen fiestas para todos, y creo que el mejor jurado ha sido la calle, y bueno, pues hemos tenido la oportunidad de disfrutar de las fiestas también. Ahí hemos tenido una implicación importante por parte de las peñas, y ahí, con todo esto, hemos seguido intentando potenciar el día, con este día de las peñas que mantendremos, y la becerrada, que fue un, bueno, pues para abrir la Feria Taurina una becerrada con toreros locales becerristas, pues la verdad que fue muy, muy, muy divertido. Así, San Sebastián de los Reyes puso el broche de oro a una semana en la que vecinos y multitud de personas que visitaron la localidad estos días vivieron intensamente unas fiestas que volverán dentro de un año para llenar de vida y colorido las calles de la localidad.